¡Entra! Esta solemnidad es muy antigua, fue incluida en el santoral romano mucho antes que la Navidad. San Pedro, pescador de Bethsaida, fue elegido por Cristo como piedra fundamental de la Iglesia. San Pablo, cegado en el camino de Damasco, de perseguidor a los cristianos, se convirtió en apóstol de los gentiles. Ambos concluyeron su existencia con el martirio en la ciudad de Roma. Por medio de ellos, el Señor entregó a la Iglesia las primicias de su obra de salvación. El Santo Padre, Juan Pablo II, los llamó columnas de la Iglesia. Recemos hoy por nuestros pastores para que crezcan diariamente en la fidelidad al Evangelio y sean auténticos modelos de la Grey. San Pedro, pídele al Señor un amor hacia el Salvador tan fuerte y tan generoso como el amor que por Cristo Jesús ardió en tu gran corazón. San Pablo, que te imitemos en tu inmenso amor al Señor y en tu deseo de salvar almas, que cada uno de nosotros pueda repetir como tú. Me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. San Pablo, que te imitemos en tu inmenso amor al Señor. San Pablo, que te imitemos en tu enmenso amor al Señor. San Pablo, que te imitemos en tu enmenso amor al Señor. San Pablo, que te imitemos en tu enmenso amor al Señor. San Pablo, que te imitemos en tu enmenso amor al Señor. San Pablo, que te imitemos en tu enmenso amor al Señor. San Pablo, que te imitemos en tu en tu enmenso amor al Señor. San Pablo, que te imitemos en tu amor al Señor. Gracias por ver el video